¡Oh! 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 De las niñas más bonitas, bonitas pero exclusivas, peligrosas señoritas, primer uno en ellas madre, para eso sí están muy listas, en las festas y en las discos. En los bailes y en la calle, me quedas con la sensación, y déjale a quien déjale, que me metes a mirar, las superposas que no cales. Ejemplares de belleza, de muchísima experiencia, la malicia de actores, es que hacen los errores, ingresas en donde quiera, no existe que ni te quiera, se venden tan como reinas, lujos de diva moderna, y a donde llegan... ¡Oh! 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 ¡Oh!